Y los familiares del joven capturado y herido en Arauquita denunciaron que se trata de un falso positivo por parte de la Policía Nacional. El joven herido es de nacionalidad venezolana. Don Alexis Cueto, chacón padre de un joven que fue capturado y otro más herido por la Policía Nacional en el municipio de Arauquita, narró a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos. El sábado en las horas de la tarde mi hijo Dairon sale a dar una vuelta en la moto, sale con el compañero de trabajo con el que elabora para el centro, camina en el centro varias veces, tipo 10 de la noche ellos van subiendo, la patrulla viene bajando, la patrulla se devuelve, le hace el seguimiento, me dijo al ver de que lo están siguiendo a ligera, a ligera pues evitando de que le quiten la moto, que es una venezolana. Esto, los policías lo cierran con la camioneta, él lo esquiva, al esquivarlo pues automáticamente ellos hacen dos disparos. Según Don Alexis, uno de los disparos de los uniformados impactó a la persona que iba de parrillero en la motocicleta que conducía a su hijo. Uno de ellos impacta al parrillero, al joven venezolano, y en esa forma pues mi hijo para la moto, se detiene, le hacen la respectiva requisa, donde no le encuentran nada, y esto, ya cuando lo llevan a la estación, esposados, a él a la estación y al compañero al hospital, dicen que en el sitio donde los agarraron, hay una granada. Entonces, es como impactante, ¿no? De la estación de policía del municipio de Araujita, llamaron a los familiares para darle a conocer la situación que se había presentado. Le toman datos, le dicen que si sabe el número del papá y lógicamente me llaman, a comentarme de que está en la estación y que a él le encuentran en su poder una granada. Yo me dirijo a la estación aproximadamente a las 10, 10 y media de la noche, estoy hasta las 3 y media, voy, pido el favor de que me lo dejen ver. El capitán dice, aquí solamente se debe ingresar, ingresa usted, pero con el acompañamiento de la personera. Yo le digo, bueno, listo, necesito a la personera para poder entrar y ver a mi hijo. Ya entramos, lo vemos, dialogamos con él. Dicen, no, posiblemente lo enviamos para Arauca, cosa que no sé por qué. Si estos casos directamente, tengo entendido que van a Saravena. El hijo de Don Alexis trabaja en una verdurería en el municipio de Araujita desde hace más de un año. Dairon Alexander es mi hijo, tiene 16 años. Él trabaja en una verdurería hace más de un año. El venezolano, pues no tengo conocimiento en estos momentos del nombre, ni de la edad, pero sé que lleva seis meses laborando también ahí en esa misma verdurería. Para Don Alexis Cueto, padre del menor capturado, esto es un falso positivo por parte de la Policía Nacional. Hasta el momento, hasta donde tengo entendido, sí es un falso positivo. Hay un herido, un tiro en la paleta. El joven venezolano tiene un tiro en la paleta, pues gracias a Dios ya está fuera de peligro. La audiencia de los dos capturados se cumplió en el transcurso del día, aquí en la capital araucana, en el Palacio Municipal.